¿Qué es el foro de Sao Paulo? Que también participamos en forma importante en este evento, el cual indudablemente fue exitoso, en un momento cuando enfrentamos a nivel planetario la ofensiva del gran capital, la ofensiva encabezada por el imperialismo norteamericano europeo. Ese es el momento en que tiene lugar en Venezuela el foro de Sao Paulo para las luchas de los pueblos por su independencia, por su autonomía y por su liberación. A este foro queremos destacar la asistencia del camarada Díaz Canel, presidente de la República de Cuba, quien participó en la clausura de este evento. Indudablemente es un importante aporte a la brillante realización de este foro de Sao Paulo. Queremos, con motivo de ese evento, con motivo de la asistencia del camarada presidente de Cuba, enviarle al pueblo cubano un abrazo fraterno y unirnos al homenaje que rinden a los héroes y mártires caídos en el asalto al cuartel Moncada. Jornada que el pueblo cubano durante todos estos años ha venido celebrando, ha venido tomando como ejemplo de lucha de los pueblos en la lucha por su liberación.